Sebastián Santana pinta una de sus obsesiones de los últimos meses. Empecé a buscar ya obsesivamente información sobre ese modelo avión. Es un Hawker Sidley HS-125 y todo empezó con un encargo. El dibujante de un equipo para realizar audiovisuales cortos sobre plan Cóndor y una de las piezas era un video sobre un caso Cóndor típico. La detención de cinco militantes argentinos y uruguayos en Paraguay que los trasladaron a Buenos Aires. Para realizar la ilustración empezó a investigar sobre el avión que trasladó a esas personas. Llegó a una matrícula y buscó ese número en internet. Veo fotos de un jet en blanco y negro con una matrícula que es casi la misma de la del documento. Pero tenía una pequeña diferencia. Hay un error de tipeo en el documento paraguayo en relación a la matrícula original del avión que dice 5-7 y en realidad es 5-T, 5-T-30-06-53. Así, ese dibujo, ese número y esas fotos. Un blog que tiene una foto vieja del avión. Lentamente se convirtieron en un objeto real y concreto. Ponen que el avión que había sido el 5-T-30-06-53 de la Armada hoy está abandonado, por hoy era 2009, en el aeropuerto de Melilla, en Montevideo. Entré al Google Maps, bajo el clavito, bajo, se lo llevo hasta acá, giro y no me podía creer. Ahí estaba, en el aeropuerto Ángeles Adami de Montevideo, más conocido como Aeropuerto de Melilla. Pero pensé enseguida, bueno, esto ya lo sabe la gente involucrada. Ahí vino la segunda sorpresa. Nadie sabía que el avión estaba tirado en Montevideo desde hacía hoy 15 años. Y ahí lo encontré. ¿Te parás acá? ¿Lo viste? Sí. ¿Qué sentiste? Y es raro, es muy... De hecho ahora me pasa que lo miro y me genera una conmoción, una cierta angustia, digamos. Sebastián Santana y los investigadores de la Universidad de Oxford con quienes trabajó en el proyecto creen que este es el avión que utilizaba el almirante Emilio Macera, uno de los integrantes de la Junta Militar que tomó el poder en Argentina en 1976. Según los documentos que constan en los llamados Archivos del Terror de Paraguay, ese avión sirvió para trasladar a cientos de detenidos, luego desaparecidos, en el marco de la operación o Plan Cóndor. Entre otros, a los cinco militantes de izquierda, dos uruguayos y tres argentinos, cuyo caso pretendía ilustrar. Estamos hablando de cinco personas desaparecidas, que al día de hoy no se sabe dónde están, básicamente, y sí tenemos lo que podría llamarse el cuerpo del avión, digamos. Entonces es una especie de asco y de sensación de... ¿Ves la impunidad también? O sea, esto acá está por circunstancias... Claro, ¿no? Está ahí. A raíz del hallazgo, el juez federal argentino Sebastián Casanelo, quien lleva adelante las causas del Plan Cóndor en Buenos Aires, pidió preservar ese avión. Consultado por CNN, el magistrado respondió en qué está la investigación. Actualmente estamos en pleno proceso de colaboración entre países. Si bien la expectativa es alta, es preciso esperar los resultados de la inspección ordenada para comprobar si se trata efectivamente del Hawker Sidley, utilizado para el traslado y desaparición de víctimas ilegalmente detenidas por parte de funcionarios paraguayos y argentinos que operaron en el marco del terrorismo de Estado y el Plan Cóndor. Si bien la justicia argentina ha dictado condena en estos sucesos, el hallazgo del avión sería un acontecimiento de enorme valor judicial e histórico. En Uruguay, otra jueza aceptó el pedido de su colega y de inmediato dictó la medida cautelar. Y así el avión, inmóvil hace 15 años, ahora quedó atrapado por estas cintas amarillas, esperando para contar toda su historia. Para CNN, Darío Klein, Montevideo.